Y vamos a saludar a Pablo Callejón, que está con nosotros. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo ando usted? ¿Bien? Bien, muy bien. Pasados por agua. Pasados por agua por el centro del país, pero ya parece que ha calmado un poco, ¿no? Sí, tormenta importante en algunas regiones, ¿no? Sí, en algunas regiones todavía se sostiene. Pero me parece que va a continuar. Por lo que nos ha señalado Raúl, eso lo va a dar con más precisión él en un ratito, pero con intervalos de acá hasta el fin de semana vamos a tener lluvia. Bueno, va a haber que estar precavidos. ¿Qué usa? ¿Usa paraguas? No, no paraguas. No, porque soy muy torpe. Si voy con paraguas, me quedo con tres o cuatro ojos. Peligran no solamente usted, sino el resto. Sí, sí, soy muy torpe. ¿Vio fútbol anoche? Digo, fútbol en todas sus letras, ¿no? Una exhibición en el Mar del Plata. Sí, sí, la verdad que sí. En un momento dije, bueno, esa victoria nos compromete y después vi la tabla ahí. No, no, no. Estaba Futuro, Copa Libertadores, Copa Argentina. ¿Están ahora ahí en el grupo de la Copa? Boca se metió en Copa Libertadores con esta. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Además está la chance de Copa Argentina también. Hay varias opciones. Bueno, por ahí se llega a clasificar, hasta hay festejos. Posiblemente, posiblemente. Siempre hay que festejar. Bueno, festeja lo que puede. Bien, ¿no? Bien, bien. Mucha... No, porque venían agrandados. El equipo de Aldo Sigue está a Palermo, ¿no? Claro, Martín Palermo como entrenador. Vino de Gago. Qué momento para Palermo, ¿no? Gago y Palermo. Enfrentar a Boca como técnico en este caso, pero... ¿Cómo, Pablo? Digo, qué momento para Palermo enfrentar a Boca, ¿no? Sí. Aún cuando fuera como técnico, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo había hecho ya dirigiendo otros equipos. Nunca le pudo ganar a Boca. Mirá vos. Como entrenador, ¿no? Como entrenador. Pero sí, se abrazaron con Bataglia. Bueno, allí... Claro, mirá qué gloria, ¿no? Bataglia y Palermo. Bataglia y Palermo. ¿Cuánta historia de Boca en ese abrazo? Sí, sí, sí. Tremendo. No me haga acordar de aquella época. Maravilloso. No me haga acordar. Vamos con lo que ha traído para hoy. Bueno, vamos a hablar de los remedios. Los farmacéuticos ayer han salido a avalar el acuerdo. Habían esperado los farmacéuticos el resultado de las reuniones. ¿Por qué? Porque inicialmente dijeron, bueno, está bien. Van a congelar los precios que no sean las farmacias las que deban pagar ese costo. Primero tienen que acordar con los laboratorios. Tienen que garantizarnos que los remedios lleguen con un valor menor a las farmacias y que no seamos nosotros, los farmacéuticos, los que tengamos que disponer de un freno. Bueno, este había sido la primera señal de alerta que había recibido el gobierno en este sentido. Porque decían los farmacéuticos, nosotros no somos formadores de precios. Los precios lo forman tres o cuatro laboratorios que son los que, el estado predominante en la Argentina. Algo similar, digamos, y trasladándolo a los alimentos, ¿no? Efectivamente. Porque los supermercados o la boca de España decían, no, pero el problema son los mayoristas que nos vienen con las listas y vienen sobrepasados con el precio que nosotros tenemos que poner menos. ¿Algo? Sí, en el caso de los alimentos puede haber alguna intervención de los supermercados o de los mercaditos, ¿no? Hay alguna capacidad por parte del almacenero o del supermercadista de modificar en algo. No, no es el formador de precios, pero sí puede modificar en algo los precios. Lo que dicen los farmacéuticos, nosotros en realidad lo que nos mandan un listado de precios tenemos que cumplir. Si no arreglan arriba, es imposible. Bueno, esto es lo que han planteado. Lo cierto es que ayer salieron a avalar finalmente el acuerdo. Dijeron, bueno, en esas condiciones sí, ¿no? Si el gobierno ya ha dispuesto con los laboratorios que esos van a ser los montos, estamos dispuestos. Pero vamos a hablarlo en detalle. Las principales cámaras de la industria farmacéutica confirmaron la decisión de reto traer los precios de los medicamentos hasta el primero de noviembre, ¿no? Y deberán mantenerlos fijos hasta el 7 de enero próximos. El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, Rubén Zajem, expresó el apoyo de la entidad a la regulación y la intervención del Estado para que los medicamentos sean accesibles para toda la población, ¿no? El Centro de Profesionales salió fuertemente a avalar. Como mecanismo alternativo al congelamiento, Zajem sostuvo que en el sector preferimos una regulación controlada de los precios con mecanismos como la prescripción por nombre genérico. Aquí vuelve a aparecer un tema que es central. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que le piden a los médicos? Si queremos regular los precios, no todo puede estar definido por cuatro marcas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces los médicos terminan sugiriendo, te ponen la droga pero te sugieren la marca. Entonces, es muy difícil para el farmacéutico o para el paciente decir, no, yo no quiero esa marca, dame otra. Por eso lo que plantean es, tiene que ir el genérico, tiene que decir la droga y punto, ¿no? Marcar el genérico, no sugerir la marca. Vamos a ver más detalles de lo que ha sido este aval. Zajan se refirió de esta forma a la ley de prescripción de medicamentos genéricos sancionada en el 2002, que establece que toda receta, prescripción médica o odontológica, debe efectuarse expresando el nombre genérico del medicamento y no la marca. Sí. No poner la marca, esto es central, es lo que piden los farmacéuticos. Bueno, lo que pasa es que mirá, Pablo, ¿no? Ahí se lo remarca, una ley de genérico del 2002. Pero que no se cumple. Y que no se cumple, exactamente. No, porque lo que hacen los médicos, te ponen la droga pero atrás te dicen, sugiero tal. Entonces, ya termina siendo el condicionante, ¿no? Sí, sí, claro. Nadie va a reprochar esa decisión del médico. Vamos a ver más detalles. La semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Roberto Felitti, anunció un acuerdo con los laboratorios. KM, Silfa y Cooperala explicitaron la decisión de retrotraer los precios de los medicamentos de prescripción de todos los segmentos al precio de venta al público. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, los precios de los medicamentos, y acá está, ¿no? Aumentaron un 65,9% entre septiembre del 2020 y octubre de este año. Eso es una locura. Muy por encima de la inflación. Hay medicamentos, remedios que han subido un 100%. Bueno, era necesario que hubiese un freno. Pero claro, este freno, la pregunta también es si no llega demasiado tarde, ¿no? Porque ya aumentaron, ya tienen un colchón. El que no tienes el colchón es la gente, ¿no? Porque ahora te ponen un freno, pero vos ya perdiste poder adquisitivo. Y no hay algo que hoy te esté recuperando ese poder adquisitivo. No se está llegando tarde. Bueno, esta es la discusión, ¿no? Lo cierto es que han aumentado un 65,9% los medicamentos, subieron casi un 100% algunos, y esa es la realidad por la que vienen transitando. Según este estudio, en los primeros meses del año, los precios se incrementaron un 14,7%, equivalente a un promedio del 1,4% mensual acumulativo. El tema es que a final del año pasado hubo subido una locura. Bueno, un informe que termina de revelar, ya con todos los acuerdos, digamos, tanto laboratorios como farmacéuticos, empezar a vislumbrar que efectivamente haya un congelamiento de precios, que insisto, no es que se retrotraen a junio del año pasado, es a enero, perdón, a 1 de noviembre. A noviembre. Es decir, los aumentos ya están. Sí. Los aumentos ya están. No es que vas a ir y vas a encontrar más baratos los remedios. A ver, Pablo, de noviembre y al 7 de enero. Y al 7 de enero, por eso claro está. No es que vos vas a ir y te vas a encontrar con que hay un descuento al 20%, no. Los medicamentos siguen valiendo lo mismo. Siguen valiendo lo mismo. No van a aumentar hasta el 7 de enero. Eso es lo que se ha planteado. Y después vamos a ver del 7 de enero, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Parece poco tiempo, pero bueno. Parece poco tiempo y además... Una medida que al menos fuera un freno. Claro. Pero además hubiera sido razonable que aquellos que aumentaron por encima de la inflación bajaran. No te lo traigan hasta al menos el número inflacional. Claro, para que vos, que nunca recibiste un aumento por encima de esos números, tengas la posibilidad de comprarlos de manera adecuada. Pero eso no ocurrió. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.